Damas y caballeros, la hora ha llegado No importa en que lugar del mundo te encuentres Es hora de bailar Cha 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 Here we go Cha 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 Hacia la izquierda o hacia la derecha Los pasitos, movimiento y la energía Te llevan derivado del son cubano Que es medicina para el ser humano Y yo digo Cha 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 Lo puedes bailar solito Baila cha 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 También acompañadito, tú sabes Cha 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 Que se sienta Que se sienta Baila cha cha Para que lo bailes cha 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 Para que lo goces cha 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 Bueno, no importa donde te encuentres Síguenos el paso Uno, dos, cha 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 One, two, cha 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 One, two, cha 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 Se armó la rumba en México Cha 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 Oh, clases En mi patria, Puerto Rico Baila cha 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 Se baila cha 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 Bien fino y bonito Cha 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 En Barranquilla, Bogotá, Medellín Baila cha 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 En Cali Bella y su feria lo bailan con swing Cha 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 Yo pienso que Venezuela Baila cha 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 Somos otra cuna para mi son escuela Cha 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 De este ritmo sensacional Baila cha 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 En todo el mundo tú ves que lo puede bailar Cha 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 Bien sabroso y guapachoso Baila cha 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 Y yo soy Edwin El Calvito Reyes Dale vuelta Muchacho Chacho Panamá lo bailas, ay la cha cha Con el clan yo te lo advertí Cha 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 El Perú baila en el callao Cha 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 De lado a lado y en los congresos de salsa Bailan en competencia Dando vueltas por el mundo sirviendo de influencia Cha 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 Pero a la vez sexual Baila cha cha Siempre con respeto este baile universal Cha 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 Universal porque se baila en todas partes del mundo En México, en República Dominicana En Europa, en Asia, en Ecuador, en Estados Unidos, en Canadá Y en Puerto Rico, me lo digo yo Cha 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 Baila cha 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 Baila cha 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 Sopla Cha 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 Baila cha 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 Cuando estoy en la tarima Baila, canto con pasión Pues el público me inspira A bailar, cantar y defender sin parar Baila, canto con pasión El gran ritmo del cha-cha-cha Baila, canto con pasión Baila, canto con pasión